Ya estamos, con todo el corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, enero, vamos! ¡Vamos, enero! Se pone arriba el equipo de Cuapele Le tira a la Jeralt y encima Lo hizo a Mil Santos Jugaba mejor en el espero La activa a los brasileños ¡Vamos, enero! ¡Lo hizo a Mil Santos! ¡Adiós, enero, 1, gran pase de Nacho Fernández! ¡Vamos, enero! Increíble lo que acaba de suceder, no? Porque tú lo decías, cuando mejor jugás Melec ¡Chapton, Rodrero, tiene Chapton! ¡Gol! Ahí está el empate, tú ahí ¡Gol! 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 broder, broder, broder Rato fenal no, 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 no no, no, no goooool 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 oye, se quedaron callados, callados porque no de gol vamos porque lo van a la venta y son como patronitas allá para la militar me gusta la razón este... mas raro? ahi me gusta la razón me espéjale bebé me espéjale bebé nada, nada no lo tocó nada un pez, paco, gol un pez, un pez, un pez por eso no te harás de ser una verga esa mezcla de mierda es malo que se le ocurre hay que favorecer en la transmisión el pez, el pez, el pez el pez, el pez el pez, el pez, el pez el pez, el pez, el pez, el pez 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 es el pez el pez el pez el pez el pez el pez es apenas el primer capítulo Gracias por ver el video